Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla En este video estamos con una bicicleta, una bici rodado 29 Teníamos un problema con el tema del freno, ya lo estuvimos solucionando Recuerden que para pulgar el freno de la bicicleta tienen que sacar este tornillito Obviamente, tenemos un tornillito acá con llave tor Si nosotros lo retiramos antes de hacer cualquier cosa Tenemos que apretar lo que es el freno Luego retirar el tornillito con el freno apretado Tengamos en cuenta que lo tenemos que hacer con el freno apretado Sin dejar entrar aire en la cañería Luego de tener el tornillito medio flojo Y lo que es, obviamente, el freno apretado Vamos a apretarlo bien, vamos a retirar el tornillito Tenemos que tener previamente una jeringa con líquido de freno Dejemos apretado Colocamos líquido de freno directamente adentro Vamos a ajustar, volvemos a colocar lo que es el tornillito Lo ajustamos bien, sí o sí lo tenemos que ajustar bien Soltamos Y apretamos varias veces Esto lo que va a hacer es Hacer presión del líquido en la cañería Obviamente en la parte de abajo Ahora vamonos a la parte de abajo Tenemos que dejar apretado el freno Y aflojar el tornillito que tenemos justamente en esta parte Que es como que va la linga o el caño de freno hacia ese lugar Una vez que lo aflojamos Vamos a apretar Y va a salir todo el aire del mismo, sí? Vamos ahora a acomodarnos Para poder firmar y hacer Ese purgo Tengan en cuenta que es este El que tenemos que aflojar Vamos a aflojar muy poquito Ahora sí Vamos a apretar Fíjense que sale líquido Mantenemos apretado Y sí lo que vamos a hacer ahora es ajustarlo Una vez ajustado Nos volvemos de vuelta A la parte donde estábamos Al lugar donde estábamos anteriormente Con el freno Manteniéndolo apretado Ahora sí volvemos a cargar Con líquido Nuestra bombita Vamos de a poquito Soltamos Y fíjense como chupa De esta forma logramos Que entre el líquido Y salga al aire Volvemos a colocar El tornillo Apretamos varias veces Y ya quedaría Nuestra bicicleta Purgada Y con el líquido Nuevamente colocada Bueno Ahora a limpiar nada más Y a darle uso A esta bici Bueno Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Darle me gusta Comentar Activar la campanita De las notificaciones Y nos vemos en el próximo video De Repare Reciclo Y nos vemos en el próximo video